El arte perturbador de Zdzislaw Beczinski. Fue un pintor, fotógrafo y escultor polaco. Ejecutó sus dibujos y pinturas de un género que él mismo llamó bárroco o gótico. Un detalle curioso sobre su arte es que muchas de sus obras están inspiradas en sueños, ya que lograba capturar en su mente esas visiones de un mundo onírico, el cual presenta paisajes infernales.